Cualquier persona, individuo, institución tiene total libertad para manifestarse. Joel Santos, ministro de la presidencia, desmintió que desde el gobierno se haya ordenado a agentes policiales provocar incidentes contra simpatizantes del PLD. El funcionario dijo que las manifestaciones pueden realizarse siempre en el marco del debido proceso. El gobierno dominicano nada tiene que ver con estos temas, para eso hay un ministerio público independiente. Que es el que tiene que hacer sus investigaciones y llegar a su dictamen. El gobierno dominicano debe continuar haciendo las labores para los cuales está supeditado, que es gobernar por el bien de todos los dominicanos. El funcionario aseguró que los agentes policiales tienen el compromiso de preservar la paz y la seguridad ciudadana. Yo creo que cada uno debe cumplir o continuar cumpliendo con sus funciones y sobre todo, todos debemos asegurarnos de que mantengamos lo más preciado que tiene la sociedad dominicana, que es la paz social. Siempre todo el mundo ejerciendo, claro, las libertades para las cuales la constitución le protege. El ministro de la presidencia, Joel Santos, se refirió al tema tras participar en la inauguración del Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe, que encabezó el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Política de Seguridad, Joseph Borrell Forteles, Juan Francisco Herrera, RNN.